Música Como decía, pues mandamos un correo la semana pasada Creo que fue para el miércoles o para el jueves Invitando a la conferencia para actualizar un poco la información del equipo En los sistemas, de cómo estamos ahora los sistemas Los que estamos trabajando, que son un team de cicler Y bueno, pues GlobalPublicers lo estamos siguiendo más de cerca Porque estamos de lleno inmersos en esa entrada del equipo Al negocio y bueno, pues estamos al día En las novedades y en todo lo que se está produciendo en Global Sin embargo, muchas personas, muchos socios preguntan ¿Qué pasa con un team de cicler? Y yo pues voy a hacer un poco de historia No quiero remover heridas ni meterle dos señalas Pero bueno, hay que hacer un poco de historia para saber Cómo está el team de cicler Todos sabemos que en un momento dado Pues hubo una diferencia de opiniones en el grupo A raíz de que, bueno, pues a una señora Que estaba, que era miembro de la administración Se le quitó la función de llevar las listas Por varias circunstancias que se dieron Y que nos dieron la idea de que no convenía dejar esa lista En sus manos y también las personas que se dedican a llevar ese asunto Esta persona se lo tomó muy mal Formó un grupo, ese grupo se ha dedicado A dar información Bueno, pues negativa y además Bastante falsa Sobre, especialmente sobre personas Aunque bueno, no quiero hacer hincapié en eso Porque a mí eso realmente Yo opino que las Los actos son los que demuestran Cómo es una persona, cómo deja de ser Entonces, el movimiento se demuestra andando No se demuestra con palabras Y no suelo caer en esas provocaciones Lo único que quiero es dar una explicación De por qué se paró la entrada Además que coincidió con que ya se había acabado La lista de miembros propiamente dicha La última lista que se mandó Y que fue la que provocó Todas esas circunstancias Pues la última No había más lista Ya no había más personas Luego fueron entrando Han ido entrando más socios Pero esa era la última lista Que había como Como propiamente he dicho Una lista De De Bastantes socios Y de patrocinadores Y referidos Entonces Eso se paró Por esas controversias Que se generaron Hubo un grupo que empezó a ofrecer Otra La participación En otra Hubo gente que se fue Hubo personas Que empezaron A Proponer Estrategias Cuando Bueno Pues aquí Siempre lo que hemos hecho Ha sido Poner unas estrategias ¿No? Ver sugerencias Que han habido Serán interesantes Se han tomado en cuenta Si no han sido interesantes Para el equipo No se han tomado en cuenta Y bueno Pues eso ha molestado A ciertas personas Que anteponen su opinión A la de todo el equipo Todas estas personas Pues Quedaron fuera Digamos De nuevo Nadie los echó Se fueron ellos solos A partir de ahí Bueno Pues Los datos De la lista Los datos Del chat Del chat Grupal De Sanabas Han Venido usando Por personas Para ofrecer Otros negocios Otros asuntos Y bueno Pues hemos tenido Que ir saneando Saneando Yo voy a pasar Bueno No voy a pasar nada Como aquí Todos los que estamos Somos del equipo Lo voy a hacer Va a ser Compartir el escritorio Y os voy a enseñar La lista Que había Del equipo Vamos a ver Voy a poner Mi escritorio Así que bueno Pues Cualquier pregunta Luego ya La responder Cualquier pregunta Que tengáis Sobre Estos asuntos De los que os voy a hablar Bien Vamos a entregar En esta carpeta Está en la lista Supongo Que lo estáis viendo Me podéis poner Ahí en el site Si estáis viendo Mi escritorio Hola Si verdad Venga Pues seguimos Voy a abrir La lista De miembros Que teníamos De correos Skype Etcétera Bien Esta lista Ahora os explicaré Los valores Había llegado Al número 400 Número De 482 socios Pero ¿Qué pasó Al comenzar El negocio De Global Publicas? Se había confeccionado Una lista Conforme la hizo Pilar Que no quiero decir Ni que se equivocara Ni que En principio Se pensó Que ya dio Una posición extra Quien estaba haciendo Publicidad Pero dejó La posición Que ya tenía Es decir Ahí ya se duplicó Se duplicaba Había personas Duplicadas Más luego Había personas También en ese caso Con reingresos O sea que había personas Triplicadas Luego Estas personas Que digamos Se desentendieron De la Estrategia del equipo ¿No? Y que está Marcada Aquí en color verdoso Pues ya En Global Publicas No se les tomó en cuenta Tampoco Creo que Aquí se les tomó en cuenta Son En fin Son un número De cuentas Que ahí ya No se No ingresaron En el Nuevo Negocio del equipo O sea el sistema De Global Publicas Aquí veis Todas estas cuentas Que están marcadas En un Color Verde Verde Verdoso Pues son cuentas Que ya En la lista De socios Para Global Publicas Ya no están Luego teníamos Aquí también Esas cuentas Duplicadas Que hubo Se eliminaron En la nueva lista Los reingresos Que son Estas posiciones Que hay en azul Marcadas En un color azulado Todos estos reingresos Y también Puesto que Ahora Como luego hablaremos Vamos a hacer Un reingreso Masivo Del equipo Entonces ya no tenía Lugar Tener estos reingresos Y ponerlos Como posiciones En la nueva lista Que le había puesto Bien entonces Esta lista Ha quedado ya Prácticamente Está acabada Prácticamente no Hay una persona Pendiente De De Situarlo en el equipo Y olvidaré La lista Para el Global Publicas De Cuatrocientas Ochenta Y algo Personas Pues la lista Se quedó Esta es la lista Para el Global Publicas Los que están Marcados En azul En azul Son las personas Que le están Registradas Aquí no sé Porque hay Un Una posición Algo Algo Ahí Bueno A ver si es que se ha ido O sea Si se había borrado Porque antes Tenía que coger Los datos De Araceli Esta es la opción Y se ve que Se me había borrado Ahí Bueno Bueno pues Esta lista Vamos a ir Rapidito Esta lista Ahora mismo Está en el Número 318 El hueco Que es una persona Que es sustituido Concretamente Por uno Que no Quería participar Jesús Palacio Gerta Estaba aquí Ante esta Esta fila La Milina Sabemos que hay 318 Personas Comprometidas Eso sí Faltan aquí Unas personas Están en blanco Son los que faltan Por registrarse Pero sabemos Que están haciendo En ese proceso El registro La mayoría Y bueno Pues por eso Decía Que Que procurasen Acabar Antes de esta conferencia Porque queremos Anunciar El El reingreso Del equipo Que yo Prefiero que salgan Que no hable De este tema Para no ser El que está hablando Todo el tiempo Yo El tema De Ultimate Cycler La lista Quedaría Como esta Me imagino También ha habido Muchas personas No solo Quitando los reintegros Y esas personas Que bueno Lo que hicieron Es seguir Las estrategias Del equipo Hay personas Que no han ingresado O no Con el equipo Que estaban Con el equipo En Ultimate Cycler Y los siguen Estando Pero no han podido O no han querido Ingresar Porque tenían Cuentas En otros equipos De Global Public Arts Y bueno Pues les ha interesado Más quedarse ahí O no han querido Abrir más cuentas Con el fin De no Liarse Porque bueno Con lo que se viene De los 14 Perdón Los 16 Las 16 Cuentas O clones Para la retroalimentación En Global Public Arts Pues una persona Que había hecho La triangulación Y que tenía A lo mejor Tres cuentas La suya De los familiares O más de tres cuentas Y con triangulación Pues puede ser Una locura Llevar tantas cuentas No tantos clones Una vez que se empiecen A producir los clones Puede ser Pues muy Disimultoso Para algunas personas Más que para otras A difícil Va a ser para todos Tenemos que llevarlo Muy bien Controlado Pero El caso es que Bueno pues No han ingresado En el equipo Y la lista Se ha quedado En 318 personas Que no es un mal número ¿Eh? Recordaros De la película Los 300 No Eso es una pequeña broma Pero bueno No es un mal número Porque Con los dos reingresos Se nos permite Si multiplicamos Por 3 Sería 950 Aproximadamente Las Las posiciones Que podemos ocupar Sin contar Con la retroalimentación Que se empezará a producir Y con este primer Reingreso en masa Del equipo Ya se va a empezar A producir Tampoco hemos querido Borrar mucho Porque todavía No No se ha programado No está programada La retroalimentación Es decir Aún no se abren Automáticamente Esas cuentas O clones Que se empiezan A abrir Al cobrar Los pagos Al empezar A cobrar Los pagos De 50 dólares Y bueno Pues no hay Una No había Mucha prisa Pero ya sí Ya vamos a empezar Y otra cosa Que os lo ha decidido Daniel Bueno En la reunión Del sábado Ahí os he dejado El vídeo La grabación De la reunión De global pública El sábado Que es muy interesante Aparte de que bueno Pues están hablando De que vamos a poder Ingresar En una compañía Que maneja oro Como Scarabaz Sin ningún coste Adicional Es decir El ingreso Va a ser gratuito Y lo que yo entendí En la conferencia Es que Vamos a tener La opción De cobrar En dólares Sabéis que está Habiendo Una Una Especulación Muy fuerte En torno A la economía De Estados Unidos Y bueno Ante esas dudas Pues Global Públicas Ha decidido Bueno Pues anticiparse A lo que pudiera ser Una gran Recesión mundial Si Estados Unidos Cae Manca rota Y tenemos La opción De cobrar Vamos a tener La opción De cobrar O bien en dólares Como lo hemos venido Haciendo hasta ahora O bien cobrar En oro Serían unas tarjetitas Bueno Habría de varias Eso es mejor Veis la conferencia Que lo voy a explicar Mejor que yo Pero bueno Yo os adelanto Que tendríamos Esa opción Y El ingreso En Parabas No sería Iríamos ingresando En el mismo orden Y sería Un ingreso Totalmente gratis Nos daría esa opción Cobrar Dólares O cobrar En oro Y bueno Pues Lo que También se habló En la reunión En esto Bueno Pues queremos Pasarlo a la opinión Del grupo Porque ha habido Personas Que nos han Expresado Su Su deseo De subir Grande nivel Antes de que Bueno Pues antes de tener Los corros Porque bueno Tienen dinero Para hacer esa ruida Y siempre que no Le ocupe la posición A nadie Que el pago Se lo hagan A la persona Que les corresponde pagar Y esa persona Esté en ese nivel Ya Es decir Que no se va a producir Sin ningún salto Pues queremos Someter la decisión Del equipo Si eso Se permite No se permite Porque bueno Pues La reunión Dijeron Que toda la persona Que quiera Tenga la opción O el dinero Mejor dicho Para Subir su Su nivel Y situarse mejor En la matriz global Que lo haga Lo puede hacer Y nosotros No vamos a ser Quien para prohibir Eso sí Sin quitar posiciones De nadie Es decir Lo que no se puede hacer Si tú quieres Subir a la matriz Y tu patrocinador En ese nivel No está todavía En la matriz oro Vamos a poner Por poner un ejemplo Entonces no vas a poder Porque le vas a adelantar Digamos Te vas a poner Por delante En la matriz Del equipo Y bueno Pues ya dijimos Que como norma De equipo No nos vamos a rejudicar Nosotros Pero si la persona A la que le vas a Reactualizar El pago De ese nivel Que tú quieres subir Para situarte mejor En la matriz global Esa persona Ya tiene ese nivel Y no causa Ningún perjuicio A nadie del equipo Pues Hemos decidido Primero Someter la votación Del equipo No queremos Que nadie Se sienta Perjudicado Aunque en realidad De esa manera No se perjudica A nadie Se beneficia Alguien Pues se beneficia A las personas Que quieren Situarse Posicionarse mejor Y no tienen Que esperar A sus cobros A cobrar Por ejemplo Los 8 pagos De 25 dólares Para subir Al nivel 4 plata O no tienen Que esperar A cobrar Los 3 pagos De 50 dólares Para subir Al nivel 2 solo Siempre y cuando Como os he dicho No quiten La posición Al sponsor Que ahora mismo Le corresponde En su upline Si su upline A la persona Que le correspondiera Tener ese pago No está en ese nivel Todavía Pues no va a ser posible Eso no No se va a hacer así De otra manera Pues saldría De una forma ordenada Que a quien le interesara Pues no tendría Que hacer salir La administración La administración Vería la matriz Como está Como está situado Como está su upline Si la persona Que le sale a pagar Tiene ese nivel Pues le daríamos El listo bueno Siempre y cuando Ya le digo Estemos todos De acuerdo O la mayoría Bueno y yo no voy a hablar más Solo me resta Un poco Por cerrar El tema De Optimize Sector Optimize Sector No es que se quede Ahí muerto Aunque hay muchas posiciones Que Que no van a desaparecer Hay personas Que están ahí Van En el momento De cobrar Cuando Empecemos A crecer Otra vez Que va a ser Cuando las personas Que están entrando Ahora En global Con la condición De que cuando tengan Ingresos Pues pasan también Un negocio De Últime Sector Pues esas personas Van a comprar También su posición En Últime Sector Y vamos a seguir Deciendo Va a ser un paro Momentáneo Incluso A ver Vamos a hacer Un sistema Para un sistema Nuevo O imitando Algunas Que ya hay Que bueno Pues siempre Lo que hay Bueno hay que copiarlo Para que las personas Automáticamente Si lleguen al equipo Tengan La opción Mediante Bueno Una serie De correos Y una serie De software Automatizado Tenga la opción De apuntarse Pues en el primer negocio Que vamos a poner Por ser el más económico Global Públicas Y una vez En ese negocio También podrá Hazar ¿No? A registrarse En Últime Sible Y todo eso Lo tenemos que preparar Necesitamos Bueno Pues que la El fondo común Vaya a crecer ¿No? Que hemos ayudado A mucha gente En este negocio Eso también Hay que decirlo Y bueno Pues la gente No vamos a decir nombres Pero hay gente Que nos ha pedido ayuda Porque no disponía De los fondos Para empezar ahora Otra vez en global Y Los hemos ayudado Les hemos Como ya dijimos Les hemos financiado Esa entrada Y bueno Pues cuando empiecen A obtener ganancias Lo van a devolver ¿No? Al fondo Y el fondo Pues Conforme vaya Cogiendo ganancias Vamos a ir haciendo Toda esa automatización Para que bueno Sea No sea como ahora A través de En fin No sea El proceso Tan burocrático ¿No? Sea más ágil La entrada De los miembros Al equipo Cuando lleguen Ya directamente Se les hablará Del primer negocio Que será Por el momento Global publicar Una vez que se registren Se les hablará Del segundo negocio Si lo creen conveniente También se registrarán Ultimate Sigue ha tenido Algo que a mí Personalmente No me ha gustado Y es que Bueno Pues En principio Ellos prometían Que las posiciones De las personas Que no pagasen Su vida de nivel Sus nuevos ciclos Pues iban a ser Eliminados Automóricamente De ese sistema Ahora han sacado Este nuevo sistema Que ahora Os pondremos Un Os pasaremos Un vídeo También Una videoconferencia De De este Rafael Cano Cabo Perdón Rafael Cabo En la que nos explicaba Un poco La En qué consiste Este 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 Nuevo software Que Que han sacado Nuevo Pero que No es gratis Hay que pagarlo Hay que pagar 25 dólares Por Por entrar Y hay que pagarlo Una membresía Y yo En mi opinión Lo que no me ha gustado Pues es que Bueno Desde el principio Garantizaban Que Que se purgaba A las personas Que en una semana Si una persona Entraba Y no pagaba Pues se le purgaba Y esa posición Quedaba Quedaba Libre A disposición Del equipo O de la persona Que estuviera por arriba Esto No se ha hecho No se ha hecho Nunca Ahora Han sacado Este nuevo software Que hay que Pagarlo Hay que volver a pagar 25 dólares Y además Bueno Pues lo han hecho Como una especie De matriz global También Ya pasaremos Ahora Cuando hable Daniel Buscar el enlace Y os pasaré Una grabación De la conferencia Que nos dio El amigo Rafael Cabo Y bueno Pues Si lo consideráis Oportuno Pues Podríamos Hacer una votación Para ver si El equipo Está de acuerdo En entrada O sea Ya tenemos Dos votaciones O dos Asuntos Sobre los Combinados Entonces Tenemos que decidir Dos cosas Una Primera Si Permitimos Que las personas Que quieran Situarse Y dispongan Del dinero Necesario Suban el nivel Siempre y cuando No quiten No ocupen La posición De ningún Compañero Es decir No se salten A nadie En el En la matriz Propia del equipo Y lo segundo Es Bueno Pues Si ese Solver Es Free Toolbox Y ahora Se ha sacado Ultimate Secret Y por el que Hay que pagar Nuevamente 25 dólares La única Ventaja Es que Bueno Pues se formaría Una matriz global Pero tampoco Es ventaja Porque Teniendo en cuenta Que nosotros Vamos Dos En dos Referidos La ganancia De la matriz Sería O sea Si pagaríamos La membresía Mensualmente Perdón Con esa ganancia Pero no habría ganancia Significativas Lo que hace Free Toolbox Por lo que pude entender Es automatizar La matriz La matriz De última Y cicla Para lo cual Si queremos Ingresar Tenemos que pagar 25 dólares Eso lo debería Automatizar Con este sistema Tendría un Igual Tendría todo Para que El sistema Tenga razón Lo que hacemos O sea El sistema Se encargaría De hacer los pagos De hacer todo Pero nosotros No tenemos que hacer nada Y después Si me entendí mal Hay un sistema Global Parecido a lo que está haciendo Global Puddy Cash Y ahí Si no me equivoco Es opcional Si quisiéramos pagar Una membresía Mensual De 39 dólares Ganaríamos De derrame Por las personas Que Irían cayendo En esa matriz Global Pero Eso es opcional Por eso Importante Que vean El video Ahora José Luis Le voy a poner El enlace De la presentación Que hizo Rafael Cabo Sobre el tema Para que lo entiendan Bien Y después Veamos un poquito Si bueno Si Si queremos Como equipo Pasar En nuestras cuentas Ultimate Zycler A Free Toolbox Por lo menos Lo que es la parte De la automatización Del sistema Y el que quiera Entrar en esa Matriz global Pueda hacerlo Ok No es Ya le digo No es una obligación Vendría a ser algo Como Como pasa en Global Publication Global Publication Que no quiera Entrar en la matriz global No quiere concentrar Ok Así que bueno Veanla Y a ver que les parece Y bueno Si les interesa Bien Y si no También Como dice Retras Hay que decir Como tipo A mi lo que me gustó De 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 Que Estamos Haciendo Ahora En Ultima En Ultima Is Manual De 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 pago se traba y que esto que el otro ahí ya no habría ese problema porque el sistema se encargaría de hacer el pago el dinero que sobra lo paso a una cuenta aparte para que podamos retirar pero siempre dejando el dinero necesario para el avance para no trabar nada, pero bueno vean el video como dijo José Luis, veanlo bien escuchenlo bien traten de entenderlo y después nos dirán nos enviarán a correo de sugerencia si les parece conveniente o no el ingresar el Ultimate Ziegler en el Free Tolgo pero lo importante es eso, es tratar de ahora de centrarnos en entrar todos en Global Publicash como decía José tenemos que esta semana definir que día empezamos a hacer el reingreso el reingreso es importante porque lo que queremos es tratar de que los que están bajo del todo puedan ir ascendiendo para entrar en la Global para que clasifiquen que estén en condiciones que nadie quede afuera ok sigue entrando gente nueva de a poquito pero sigue entrando estamos trabajando para bueno mejorar la publicidad la publicidad es hecho de que se ha hecho publicidad pago para mejorar lo que se está haciendo en Facebook bueno videos o sea un poco de todo queremos aumentar lo que es la publicidad que sea más que dé mejor para el resultado porque queremos que siga entrando sangre fresca al equipo a ver si para fin de año tenemos 500 personas no cuentas personas ok y podemos hacerlo y podemos hacer más todavía pero bueno vamos a poner metas alcanzables ya que a fin de año por lo menos tenemos 500 personas físicas en el equipo digo personas porque hay personas que tienen dos cuentas tres cuentas cuatro cuentas entonces digo personas 500 cuentas quizás seguramente más pero una meta alcanzable para todos y lo lo podemos hacer estamos viendo para hacer un buen sistema de un buen embudo de marketing mejorar lo que tenemos algo automatizado algo viral para que bueno pueda darle esa herramienta a todos los miembros este como le explicaba José un sistema que la persona llegue a la página de captura ya este cuando pone su correo para ver más información le lleva un video de presentación de nuevo rumbo ya de ahí le lleva un formulario de registro ni bien se registra ya lo lleva a la página del miembro donde primero ven el video de nuevo publicash como es como funciona ya lo guía hacia el pago ya hace el pago ya lo indica a su patrocinador o sea algo rápido que sea más efectivo ok entonces bueno todo se puede hacer todo se puede hacer a base de dinero por supuesto no hay nada gratis este por eso también queremos que todos vayan avanzando para que todos tengan dinerito para que también el equipo tenga dinero como les comentaba José también queremos que todo el mundo considere la posibilidad que dieron el sábado en la conferencia de Global de las personas que tengan el dinero para poder avanzar aunque no hayan recibido los pagos correspondientes que lo puedan hacer igualmente para posicionarse bien en la Global ok en la Global repito porque la vitalicia siempre seguirá tal cual nos registramos no va a haber variantes entonces de repente hay personas que hoy están en el nivel 2 todavía no han recibido los pagos pero tienen dinero y quieren subir al 3 pueden hacerlo o que están en el 3 al 4 ok entonces bueno eso queremos también que nos digan si están de acuerdo en hacerlo como es algo que lo planteó Global Publicage y varios miembros nos han dicho si pueden ya hacer su pago para subir el nivel nosotros queríamos primero consultarlo para que no haya nadie que se sintiera molesto que no deberían porque pero bueno es bueno consultarlo para que hacemos equipo así que bueno pedimos que pedimos que todos este primero vean el video de Ultimate Secret nos digan que les parece esa oportunidad y que digan si les parece bien el hacer eso de avanzar a un nivel superior a pesar de no va a recibir ok los que no tienen referido todavía me preguntaba por ahí una compañera no lo van a poder hacer por supuesto por eso los que no tienen referido lo que queremos ahora es esta semana ya comenzar a hacer los reingresos para mover más la cosa porque como están ingresando nuevas personas pero el ritmo de ingreso no es muy alto entonces para agilizar la cosa lo que queremos es aprovechar y hacer un reingreso de todo el equipo nuevamente en el orden que nos registramos ingresar todos nuevamente para que esas personas que están sin referidos todavía rápidamente los tengan ok entonces aprovechar que tenemos hasta tres cuentas permitidas bueno tratar de ya hacer un reingreso y ir colocando las personas que van entrando ok ¿cuántas personas estamos en nivel 3? y eso después si quieren José Luis lo dice que él tiene la matriz a mano y ahora no podría decir exactamente cuántas hay en nivel 3 pero pero eso bueno después se lo preguntan a José que tiene la matriz y les puede comentar pero bueno así que les quedan esas tareas decirnos qué les parece FreeTallbox para Ultima y Cicla vean ahí les puso José Luis el enlace vean ese video presten la atención a ver qué les parece y comenternos si les parece bien lo que dijo el sábado en la conferencia de Global Publicash de permitir a las personas del equipo que están en los niveles 2 niveles 3 que no han recibido el pago pero quieren igualmente subir al nivel 3 o al nivel 4 porque tienen el dinero para hacerlo que lo hagan seguimos haciendo último edificio era mano aparte en poco tiempo también va a haber una sorpresa que ahora les voy a pasar un poquito más se está estudiando el sistema propio va bastante avanzado falta dinero por supuesto pero bueno estamos trabajando mucho en eso porque eso va sin duda a ser un gran cambio para el equipo el tener nuestro propio sistema que nosotros lo vamos a controlar no va a haber esos problemas de que cambian hoy cambian mañana y que hay que pagar más o pagar menos y bueno eso nos va a pasar eso nos va a ayudar mucho no solo a tener un sistema propio sino que nos va a ayudar en la prospectación porque es mucho más fácil vender un equipo cuando tiene su sistema propio que que bueno que formar un equipo para ingresar en otros en otros sistemas y bueno como les digo eso está eso lo venimos pensando hace mucho ya está bastante avanzado estamos contando con la ayuda de un compañero y bueno y estamos trabajando fuerte con eso falta dinero pero bueno y bien se lo hicieron en modo de ese temita este pequeño tema vamos a poder tener nuestro sistema funcional trabajando para nosotros y a la medida así que bueno pero bueno como les digo entonces le voy a pasar de vuelta al micrófono José para que termine lo que tenga que decir porque ya en un ratito hay que dar la presentación para invitados pero bueno recuerden esas dos tareas esta semana quiero que nos digan que vean el video que les pasó el enlace José Luis que ahora después se los vuelve a pasar para que lo graben y lo vean y nos digan si Ultimate Ciclo les interesa seguirlo trabajando como hasta ahora a mano o les parece bien el pagar esos 25 para automatizar el sistema y después esta sea otra posibilidad de entrar en una matriz global pero ya y habría que pagar una membresía ok así que bueno estudiando bien también comentennos que les parece para subir al siguiente nivel el que tenga el dinero para hacerlo y bueno lo importante ahora es seguir trabajando para que cada seamos más en equipo recuerden marcarnos esta meta a ver si a fin de año tenemos 500 miembros registrados en el equipo es totalmente posible creo que totalmente podemos hacerlo sin ningún problema siempre y cuando trabajemos y estamos en eso tratando de mejorar nuestro embudo de marketing y bueno para mi hoy por hoy lo más importante de eso es el equipo la red más allá de los negocios porque como les digo con una buena red y con nuestro sistema nos vamos a reír de todo estoy muy muy tranquilo y muy contento con lo que se está haciendo en el equipo así que bueno le paso el micrófono a José Luis nuevamente para que siga hablando a ver si no si no lo tira la cara hasta ahora adelante José bueno disculpas porque se me ha quedado el sistema y nada pues estoy peleando para volver vamos a ver yo estaba hablando eso creo que ya lo he explicado a Daniel es un sistema que nos vendieron como que era automático yo no quiero no quiero influir en nadie cada uno de las opiniones después de ver ese vídeo pero ahora nos vienen con free tolbox que ahí va a dar 25 dólares de nuevo yo creo que eso deberían de haberlo puesto como al principio prometieron ese sistema automatizado que elimina a las personas si comprime la matriz gratuitamente no veo el porqué tiene que cobrar otra vez 25 dólares a la cuenta por usar esa automatización que ya bueno que se supone que ya estaba y otra cosa que interesar al sistema de matriz global bien pero me temo que trabajando con la matriz como nosotros lo hacemos es decir teniendo dos referidos cada uno no va a ser muy muy rentable pero bueno la cosa es analizar cada uno el vídeo y bueno pues sí es que bueno pues la automatización de Ziegler no quieren decirlo claramente pero la han hecho así pero claro ahora hay que pagarla y a mí no me parece bien que algo que prometieron en su día que tenía un tinecicle pues tardaría que pagarlo ¿no? con otro nombre pero y bueno pues con una margen global que han que han hecho ahí pero que para cobrar un dinero un residual interesante al menos tiene que tener tres referidos directos estudiarlo y bueno pues toman una decisión la mía por ahora la verdad es que no es positiva hacia el frito el borde aparte de que tenemos hay bastantes posiciones en un tinecicle de personas que ya no son no son del equipo no están en el equipo han tomado otro camino nadie los expulsó en su día se fueron por división no estaban de acuerdo querían poner sus propias normas y bueno pues es lo que ocurrió y es lo que es entonces mi opinión personal y la voy a dar aunque no suelo darla pero hoy sí la voy a dar centrarnos en Global Publicas en lo que está haciendo Global Publicas que es bueno hacer ese reingreso para que comiencen a fluir los las posiciones de retroalimentación y que todos en el equipo si somos ahora 318 ahora enseñaré la matriz para los que están preguntando cómo están cuántas personas hay en el equipo antes de lo enseñar lo voy a volver a enseñar y bueno pues personas ahora mismo pendientes de entrar son las que quedan dentro de la última lista y una persona más que hay que seguiría entrando gente aunque bueno pues la verdad es que no no son entradas masivas de gente al principio pues bueno esas listas que han ido saliendo que es lo malo que nos acostumbramos a esas listas pues es porque el equipo ya está formado ¿verdad? ha habido muchas bajas en cuestión de lo que he hablado al principio de eso creo que si se me escuchó ya ha quedado grabado y bueno pues hemos quedado que me da miedo compartir en escritorio pues si se me queda de hablar primero lo que tengo que hablar y luego luego enseñar bien entonces mi opinión estábamos en que es centrarnos enfocarnos en global con el fin de bueno pues tener unos ingresos y poner en marcha ese sistema que de aquí a una semana a diez días vamos a hacer una presentación al equipo no quiero adelantar nada pero bueno se va a hacer una presentación para que sepan lo que viene y todos estemos de acuerdo en que ese dinero que va entrando y que va a ser necesario para financiar la puesta en marcha del sistema el dinero que va entrando en las primeras las posiciones del fondo común se invierta en un sistema propio de nuevo rumbo un sistema propio que va a ser global porque lo vamos a hacer bien ya que lo hacemos es decir se va a hacer en varios idiomas se va a hacer una publicidad masiva se va a invertir el dinero que haga falta en hacerlo crecer y no solo a nivel de como estamos ahora 318 personas en este equipo de nuevo rumbo en este bueno en el en el sistema de global concretamente de global públicas estamos ahora mismo 318 sino que sean miles de personas las que quieran acceder a este sistema porque bueno como veréis en la presentación es un sistema que puede que puede no que da mucho dinero trabajándolo correctamente y bueno pues ese dinerillo que vaya entrando si nos enfocamos ahora en global pues se va se va a invertir en en tener un sistema propio muy bien armado muy bien montado y bueno ya veréis en la presentación que es muy interesante el funcionamiento y los beneficios que da eso espero que si en el plazo de una semana podamos tener preparada ya bueno hay una presentación hecha si hay que corregir alguna cosita será y y presentárselo al equipo para que sepan que se va a gastar el dinero de todos porque el fondo como su propio nombre indica es común hasta ahora se ha empleado en ayudar al miembro del equipo que no han necesitado si tener un programa propio no significa que sabemos que nunca se va a ir abajo y que si hay que hacerle modificaciones se las vamos a hacer nosotros no vamos a estar deteniendo que nadie un día te cambie una cosa y al día siguiente te cambie otra y que te guste que no te guste porque aquí todos somos socios si vamos a hacer las cosas previa a consulta como siempre lo hacemos entonces mi opinión y ya acabo con esto por hoy enfocarnos en global públicas porque desgraciadamente hay personas que no han recogido ingresos se seguirá pero por libre yo no soy partidario de de darle otros 25 dólares por un software que tenía que haber facilitado desde el primer momento y sin haberlo puesto en marcha pero gratuitamente el de automatización de de la matriz de la compresión de la matriz y bueno pues eliminar el software de última enciclet tiene esas esas fallas ¿no? que te ocupan una posición y no se puede eliminar llega una persona que se registra pero luego no paga y tienes que andar horas y horas detrás de soporte para conseguir que esa posición la pulgue bueno pues yo no soy partidario de pagar para que eso funcione bien eso tenía que funcionar bien desde el principio o por lo menos lo hubieran arreglado pero sin costo alguno para para las personas que estamos en el sistema ya que ya pagamos nuestra entrada a nuestros 25 dólares lo de la matriz global puede ser una idea pero vamos yo FreeToolbox es un sistema que lo único que hace es automatizar la entrada o sea el dinero ¿no? la vamos el movimiento de los socios dentro del sistema para que nadie se vaya con el dinero como ha ocurrido aquí en el equipo Nuevo Rumbo que hay gente que ha cobrado su dinerito y se y ya no ha querido saber nada ¿no? más de abrindo las posiciones o estrategia de reingreso porque ellos tienen sus propias ideas y pues como no se han aplicado pues salen para los pisanes bien por eso como este sistema tiene de último siglo tiene esas carencias y no las han arreglado pues yo no soy partidario no voy a no continuar continuar pero tal como estamos y centrarnos enfocarnos principalmente ahora en lo que es global publicarse estar todos al día hoy he subido ahí al saldo un par cuando salen en el blog en tutoriales unos videos de Julio Pecero que bueno que indican que explican muy bien como el tema del wallet como registrarse como manejar el wallet como cargar el wallet con paypal con tarjeta bien con paypal con tarjeta la conferencia del sábado no la verdad es porque es muy interesante donde anuncian también que vamos a tener esa opción de Carabats que no significa que vayamos a entrar en otro multimilial ni pagar en otro multimilial por el momento lo que han dicho es que la entrada es gratuita que es una cosa que se va a ir produciendo en el mismo orden en que vaya la matriz global llenándose será una cuenta gratuita que tendremos con Carabats y que nos permitirá y como ya decía antes bueno pues esas inquietudes y especulaciones que hay con la economía de Estados Unidos y el dólar nos permitirá cobrar nuestras ganancias en drogas públicas en oro o en dólares eso será opcional y bueno pues será una forma de el que quiera ahorrar y tener su dinerito guardado en oro pues claro no vas a ir a comprar el pan con un gramo de oro habrá que tener efectivo mientras el dinero valga algo pues tenemos que usar la moneda tradicional pero tener unos ahorritos en oro siempre es una seguridad que da pero bueno eso será a gusto de cada uno ahí no obliga a nadie a cobrar en oro o sea se puede seguir cobrando en dólares por el igual y bueno pues ahí nos irán explicando cómo va a funcionar esto y de qué manera vamos a optar a cobrar a hacer los cobros en oro o en dólares en fin eso ya no lo irán y bueno no sólo hablar de lo del oro sino también de las opciones que hay y opciones muy baratas que hay para cargar el wallet con la tarjeta con tarjeta de crédito ahí están explicando también todos estos asuntos que son de más un interés ahora mismo si nos enfocamos en global publicar y fluye el dinero cuanto más fluya y más rápido más rápido vamos a tener nuestro sistema el sistema ya está inventado es un compañero informando y enterando de todo esto un compañero bueno pues sacando una cosita de aquí otra de allá como todo todo está inventado pero bueno hay que se le puede dar forma de una manera que se le ha dado es muy atractivo hay muchas cosas por hacer pero como ha dicho el compañero Daniel se necesita dinero para ello entonces si ganamos dinerito yo voy a intentar que la semana que viene el lunes o bueno pues el día que se pueda ya que se tenga preparado todo hacer una presentación este compañero aquí en la sala sobre este sistema que va a adoptar el equipo y bueno que vamos a hacer va a ser un sistema global os anticipo que va a ser también un sistema ciclador y bueno pues va a ser un sistema que es un sistema muy interesante y con una adecuada publicidad una adecuada campaña pues va a ser va a ser algo muy interesante y la semana que viene se dará una conferencia al equipo sobre este tema bueno pues yo por mi parte nada más si hay alguna preguntita vamos a ver no sé si se aguantará esto o si se irá os voy a enseñar la lista os voy a enseñar la matriz de Global Publicas ya compartir escritorio a ver si aguanta vale vale ahora estaré compartiendo la lista de miembros de Global Publicas que ya la enseñé antes que está en 318 personas se ha quedado los 300 de de la película de Leonidas somos los mejores todos comprometidos en el reingreso lo que va a ocurrir es que vamos a ir mucho más rápido y bueno pues vamos a subir para arriba y vamos a generar esa retroalimentación que bueno que además también se deberá generar por arriba nuestro retroalimentación y posiciones que vayan cayendo por debajo por debajo por encima de nuevo rumbo también hay personas que van a ir retroalimentando la matriz no nos caerán todas las posiciones de ellos pero si alguna algún caerán y luego las nuestras entonces hay que empezar cuanto a ver mejor yo hablando con Daniel eso podríamos dar con el fin de que estas posiciones se vienen bueno acaben de llenarse ya estamos estamos con ellos ¿no? la mayoría ya están en proceso como yo digo y toda la persona que quiera añadir alguna cuenta antes de que empecemos con la retroalimentación tienen hasta el miércoles vamos a dar un plazo hasta el miércoles a las 9 de la noche o las 10 de la noche de la española o las 10 de la noche de la española vienen para bueno pues para mandarle si son personas nuevas personas físicas pues para hacer mandar el formulario de entrevista para hacer la entrevista con Pilar y si necesita colaboradores mucho mejor para hacer entrevistas y si son cuentas que van a llevar que va a llevar algún socio alguna cuenta nueva pues bueno también pasarle a final los datos decirle que es una cuenta que va a llevar esta persona y el miércoles a las 9 empezaremos a hacer las listas nuevas y el orden de ingreso pues será el orden de la lista es decir para las posiciones de nuevo rumbo y luego pues en este mismo orden será ingresando y haciendo las listas ¿sí? ahora vamos a ver la matriz esta vez a petición en muchos de vosotros o de ustedes la he hecho en vertical aunque lo mismo se va se va ensalzando lo mismo en vertical que en horizontal la matriz bueno pues está encabezada no por mí vamos a estar aquí por las tres por el que me descondo común los que están en azul son las personas que ya están en el cuarto nivel plata en verde serían los que están en el nivel 3 plata alguien ha preguntado cuántas personas están en el nivel 3 plata vamos a contarlas serían 2 4 5 6 2 6 2 4 y 6 sí porque ya por ahí arriba es tanto bien en el nivel 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 25 28 31 34 37 40 41 42 43 44 45 47 48 49 49 51 51 y aquí es donde están entrando a donde van a entrar 52 52 en nivel 3 plata del equipo 52 personas no he equivocado y hay una 2 3 4 2 y las 3 positivas y 8 en el 4 plata o sea 8 en el 4 plata y 52 en nivel 3 que son estas que tengo marcaras en berriz las que están en el azul es porque ya tienen sus dos referidos ahora van a entrar por ejemplo aquí falta aquí falta un referido creo que se estaba registrando el que tiene el número 300 con lo cual Araceli Araceli 2012 pasaría ya a nivel 3 y bueno pues aquí hay una persona esperando estos registros últimos que serían que pasarían ya también entonces serían en total lo que quedaría completando estos registros serían 52 también a ver 52 53 54 55 57 57 porque aquí ya intentaría los reingresos a partir de aquí habría 57 personas completando los registros que faltan de la última lista 57 personas en nivel 3 en el equipo bueno pues ya han visto la materia de 57 personas creo que hemos contado a nivel 3 plata y bueno pues ahora cuando empezamos a hacer los reingresos bastante más que van a ir subiendo y creo que son 3 57 7 personas que estamos y me cuento yo entre ellas en nivel 4 plata y que ya podemos ingresar en la matriz en la matriz global otro consejo y en los videos estos que he puesto se dice claramente que una vez que se abra la ventanita como que para que calificas para entrar en la matriz global enseguida paguen la entrada a los 10 dólares de uso en la plataforma porque mientras lo activan o sea aceptan el pago allí en las oficinas de global pues pasan unas horas y esas horas son horas que pueden perder en el posicionamiento entonces conviene tenerla activar a mí me pasó y tuve que esperar 24 horas para para que me activaran el pago y bueno pues son 24 horas que se pierden de posicionamiento así que en cuanto les aparezca el cuadradito ese verdoso azul verdoso o verde azulado aparece debajo en amarillo un texto que tiene en medio un botón que pone activar ahora y desde donde se puede hacer el pago de la plataforma en cuanto desaparezca eso hagan el pago de la plataforma para llegado al momento de activar la matriz tenerlo ya listo y que sea una cosa de activar y entrar o sea que sea rápido rápido porque bueno aquí se cuenta el tiempo porque el tiempo que pierdes pues son personas por debajo que se van a ir bueno amigos pues lo he dicho a ver si la semana que viene ya podemos hablaré con nuestro compañero que va a estar ahí con ese nuevo sistema también y a ver si la semana que viene podemos dar ya una primera información de lo que va a consistir este sistema y no me extiendo más porque ya tendríamos que estar en presentación venga un saludo a todos y muy buenas noches tres de España buenas tardes para los que vivís al otro lado del cerco aunque para vosotros los que vivimos al otro lado del cerco somos nosotros venga muy buenas noches suscríbete Gracias.